Una vez que vi a mi tierra Me invitaban mis amigos Ven albamos a mi casa Tengo moles de armadillo Dijeron mis compañeros Eso a mi no me ha gustado Después cuando se lo dieron Se lo comían zancochao Se lo comían zancochao Que lo comien zancochao, que lo comien zancochao, que lo comien zancochao Oye amigo querido, gracias por tu atención Ese mole de armadillo, no quiere mi corazón Luego que se despidieron, todo le daban las gracias Eso ya se está acabando, buscas otro pa' mañana Eso ya se está acabando, buscas otro pa' mañana Eso ya se está acabando, buscas otro pa' mañana Gracias por ver el video.